¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esperamos que estén bien. Bueno, seguimos desde el Ministerio moviéndonos un poco y tratando de que la gente se mueva, ¿no? Recordar que siempre moverse es muy bueno para la salud en general. Tenemos que generar hábitos saludables permanentes que tienen que ver no solo con moverse, sino con tratar de comer lo más sano posible, hidratarse como corresponde y los días que nos permiten salir, hacerlo con criterio y recreándonos, respetando las distancias y estimulando nuestra base aeróbica para tener una buena calidad de aire. Bueno, y vamos a comenzar con el acondicionamiento previo a entrar en calor. Con una punta apoyada en el suelo, giran para un lado primero el tobillo, después lo giran para el otro, pasamos a la otra pierna y hacemos exactamente lo mismo. Y giramos a un lado, después al otro. Recuerden que siempre antes de moverse o cualquier tipo de entrenamiento, sea exigente o no, deben hacer un acondicionamiento previo, lo que normalmente se denomina entrada en calor. Y que tiene que ver primero con el que sirve de movilidad articular, que es lo que estamos haciendo ahora. Luego, ponemos manos en la cintura y giramos suave a un lado y al otro. Relajamos los brazos al costado y balanceamos el tronco sobre el plano frontal, a un lado y al otro. Relajamos los brazos al costado, giramos los brazos al costado, giramos las muñecas a un lado y al otro. Relajamos los brazos al costado, movilizamos los brazos al costado, giramos suave la cabeza, juntamos las piernas y balanceamos casi lateralmente, a un lado y al otro, con los brazos en un balanceo parcial y con el tronco basculando hacia arriba y hacia abajo. Sacamos rodillas hacia afuera. Juntamos las piernas, bajamos lentamente hasta cuclillas, apoyamos los dedos en el suelo, repartimos el peso del cuerpo entre las manos y los pies. Pasamos los brazos entre las rodillas, dejamos los dedos apoyados, volvemos afuera y subimos lentamente nuevamente. Aflujamos el cuerpo y comenzamos a marchar en el lugar. Mientras marchamos, nos oxigenamos naturalmente. Obviamente cuando los ejercicios son cíclicos de estas características, cada uno respira normalmente y a su ritmo. Cuando hacemos ejercicios analíticos, que tienen que ver con la parte postural o bien el tren inferior o el tren superior, se debe exhalar en la parte principal del esfuerzo para evitar la vasoconstricción. Comenzamos, comenzamos a trotar en el lugar, giramos para un lado, giramos para el otro, separamos piernas, las juntamos y pasamos el peso del cuerpo adelante y atrás. Lo mismo con la otra pierna. y al lateral. Levantamos un poco rodillas. Vamos con talones. Volvemos a levantar rodillas y giramos para un lado. Giramos hacia el otro. Aflujamos en el lugar. Ponemos pie para el hueso ancho de cadera, las manos por detrás de la cabeza tomándolas solo como referencia y giramos en forma conducida a un lado y al otro para movilizar la zona meta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aflojan y al lateral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora bajan girando y suben girando. Uno, voy abajo, dos, arriba, tres, abajo, cuatro, arriba, cinco, abajo, seis, arriba, siete, abajo, ocho, arriba, nueve, abajo, diez. Arriba, troto suave en el lugar y giro brazos flexionados para adelante. Sigo trotando en el lugar, giro brazos flexionados para atrás. Sigo trotando en el lugar y braseo exagerado con semiflexión de codos. Y en esa posición de los brazos dinámica voy girando a un lado y al otro. Cambian de lado. Aflojan en el lugar. Se pagan un poquito las piernas y vamos. Suave a un lado, suave a un lado, vuelvo, suave al otro y vuelvo. Va. Uno, vuelvo. Dos, vuelvo. Tres, vuelvo. Cuatro, vuelvo. Cinco, vuelvo. Seis, vuelvo. Siete, vuelvo. Ocho, vuelvo. Nueve, vuelvo. Diez, vuelvo. Aflojo un poco y paso el peso lateralmente. A un lado y al otro. Va. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Y con cuidado con las dos. A un lado. Al otro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Aflojo en el lugar. Muy bien. Ponemos una delante y una atrás. Las manos en la cintura. Flexiono casi hasta que la rodilla se acerque al suelo. Y vuelvo y lo mismo. Va. Uno, levanto. Dos, levanto. Tres, levanto. Cuatro, levanto. Cinco, levanto. Cambio de pierna. Y lo mismo. Uno, levanto. Dos, levanto. Tres, levanto. Cuatro, levanto. Cinco, levanto. Aflojo trotando. Incluso brazos por abajo. Va. Dos, tres, horizontal. Va. Dos, tres, arriba. Va. Dos, tres. Sigo trotando. Puños apretados. Subo y bajo. Uno, va. Dos, va. Tres, va. Cuatro, va. Cinco, va. Seis, va. Siete, va. Ocho, va. Nueve, va. Diez. Adelante. Uno, va. Dos, va. Tres, va. Cuatro, va. Cinco, va. Seis, va. Siete, va. Ocho, va. Nueve, va. Diez. Puños apretados. Uno, va. Dos, va. Tres, va. Cuatro, va. Cinco, va. Seis, va. Va, 7, va, 8, va, 9, va, 10, afuera, juntos y separo, 1, va, 2, va, 3, va, pulos apretados, 5, va, 6, va, 7, va, 8, va, 9, va, 10, y trapecio, 1, va, 2, vuelvo, 3, vuelvo, 4, vuelvo, 5, vuelvo, 6, vuelvo, 7, va, 8, va, 9, va, 10, aflojo en el lugar, aflojo un poco piernas, vamos a la pared, yo le voy a dar la espalda, pon brazos un poquito más separados, trancho de ogro, los pies quedan atrás con una buena base de sustentación, las manos a la altura de los hombros un poquito más abajo, flexiono tomando aire y extiendo soplando, va, 1, extiendo, 2, extiendo, 3, extiendo, 4, extiendo, 5, extiendo, 6, extiendo, 7, extiendo, 8, extiendo, 9, extiendo, 10, extiendo, aflojo en el lugar, relajo el tronco al frente y giro brazos para afuera, 1, 3, adentro, 1, 2, 3, aflojan, se separan un poquito del apoyo, si alguno necesita tenernos cerca, se pone en forma perpendicular al apoyo del plano frontal para poder sostenerse si es necesario y de esa posición, con la separación de piernas de ancho de cadera, se aponen a las rodillas, saltan y vuelven, traten de que sea una superficie suave y si están descalzos o en medias, pónganse zapatillas o bien si tienen la colcholeta o la frazada, sin rebalarse pueden saltar arriba de la misma y de esa posición, flexiono y salto, 1, salto, 2, salto, 3, salto, 4, salto, 5, salto, 6, salto, 7, salto, 8, salto, 9, salto, 10, salto, aflojo en el lugar, volvemos suave a la pared nuevamente, ahora los brazos quedan ancho de hombros, el tronco queda erguido, los pies un poquito más juntos y flexionamos con las manos por debajo de los hombros, cerca del tronco, va, 1, vuelvo, soplo al extender, 3, vuelvo, 4, vuelvo, 5, vuelvo, 6, vuelvo, 7, vuelvo, 8, vuelvo, 9, vuelvo, 10, aflojo, muy bien, aflojo en el lugar y ahora con un pie adelante y uno atrás, brazos adelante, flexiono y subo, 1, subo, 2, subo, 3, subo, 4, subo, 5, subo, cambio de pierna y lo mismo, 1, subo, 2, subo, 3, subo, 4, subo, 5, subo, tronco en el lugar y giro brazos, va, 2, 3, al revés, va, 2, 3, por abajo, va, 2, 3, horizontal, va, 2, 3, por arriba, va, 2, 3, abrojo en el lugar y salto en estrella, 1, va, 2, va, 3, va, 4, va, 5, va, 6, va, 7, va, 8, va, 9, va, 10, abrojo en el lugar, busco la colcholita o bien la frazadita volada en 4 en 6 que hoy capaz que alguno la usó para saltar y vamos a la posición, pero antes, yo ya me senté así que me voy a desplazar por abajo nomás, busco mi botellita o mi vasito y me hidrante un poco. Siempre recuerden que deben tener que hidratarse con pequeños orbitos, el tiempo que necesiten y la cantidad que necesiten, pero pequeños orbitos. Y si estamos compartiendo la clase con alguien, estar bien distante y si tenemos el barbijo, en los momentos que nos esforzamos, lo bajamos un poquito y después lo mantenemos en la posición incorruptible. La idea sería estar solos para poder hacerlo con la cara libre. Bien, volvemos, vamos a la colcholita o a la frazada, ponemos los brazos al costado, con los codos apoyados y los antebrazos y el canto de la mano también, y en esa posición levantamos la cadera. 1, 2, 3, abajo. Otra vez, va. 1, 2, 3, abajo. Otra vez, va. 1, 2, 3, abajo. Otra vez, va. 1, 2, 3, abajo. Última vez, va. 1, 2, 3, abajo. Bajo, flexiono y mantengo. 1, 2, 3. Afloja por el adelante. Semi flexionando rodillas, brazos atrás. Y de ahí, girando con los codos flexionados, subo y vuelvo. Al subir, soplo, al bajar tomo aire. Si queremos tomar aire, antes de empezar. Va. 1, adelante. Vuelvo atrás. 2, adelante. Vuelvo atrás. 3, adelante. Vuelvo atrás. 4, adelante. Vuelvo atrás. 5, adelante. Vuelvo atrás. 6, adelante. Vuelvo atrás. 7, adelante. Vuelvo atrás. 8, adelante. Vuelvo atrás. 9, adelante. Vuelvo atrás. 10, adelante. Mantengo. 2, 3, abajo un poco. Va. 2, 3, otro poco. Va. 2, 3, a la mitad. Púneos apretados. Cambian brazos. Va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejo adelante a las manos. Bajo lento. 1, 2, 3, 4, 5. Me armo una almohadita. Flexiono las piernas. Las separo apenas 10 centímetros. La separación de pies tiene que coincidir con la separación de rodillas. Y de ahí subo y bajo. 1 y bajo. 2 y bajo. 3 y bajo. 4 y bajo. 5 y bajo. 6 y bajo. 7 y bajo. 8 y bajo. 9. Bajo. 10. 6. Aflojo. Levanto la cabeza. 10. Dejo los brazos al costado. No hago tremenda fuerza. Pero sí dejo la pena cerca del esternón. Y en esa posición abro rodilla, piso la otra, piso las dos y piso Uno, va, dos, va, las dos y piso Uno, va, la otra, va, las dos y piso Uno, va, la otra, va, las dos y piso Uno, va, la otra, va, las dos y piso Uno, va, la otra, va, las dos, y piso última vez, va, la otra, va, las dos, piso, me tomo por delante y me agrupo, uno, dos, tres, me tomo por detrás y me amasco, uno, dos, tres, aflojan mancha atrás, los dedos apuntan para atrás, los pies no más de 10 centímetros separados, levanto la cadera y mantengo, va, dos, tres más arriba, va, dos, tres más arriba, va, dos, tres bien arriba, va, dos, tres y reboto, uno, va, dos, va, tres, va, cuatro, va, cinco, va, seis, va, siete, va, ocho, va, nueve, va, diez, ahí no más, bajo lento, relajo el tronco adelante, dejo los brazos sobre las piernas, aflojo un poquitito y de ahí nos damos vuelta, nos ponemos en plancha facial con los brazos extendidos y las piernas también, y de ahí el que quiera o la que quiera, queda en extensión y el que quiera o la que quiera, proyecta rodillas. Una mano adelante y de atrás, flexiono tomando aire y subo soplando, va, uno, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, manos paralelas, cambio de mano y lo mismo. Uno, arriba, dos, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, manos paralelas y ahora con los codos cerca del tronco, ambas manos a la misma altura, va, uno, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, arriba, aflojo para atrás, relajo bien tronco y brazos, alejo las manos para adelante y mantengo esa extensión de los brazos y suavemente voy a posición de plancha, pongo los puños cerrados, los anteriores apoyados y mantengo con piernas juntas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, flexiono, separo un poquito más y lo mismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, flexiono, junto un poquito y lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, flexiono, junto del todo y último, uno, dos, tres, cuatro, cinco, flexiono, apoyo manos, extiendo dedos y hundo los hombros. Uno, uno, dos, dos, tres, cuatro, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, apoyo manos, espalda recta o un poquito redondeada, pierna extendida, punta apoyada en el suelo y de ahí subo y bajo. Uno, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, va, seis, va, siete, va, ocho, va, nueve, va, diez, aflojo, cambio de pierna y lo mismo. Uno, dos, va, tres, va, cuatro, cinco, va, seis, va, siete, va, ocho, va, nueve, va, diez, aflojo. Me agrupo ahí nomás, me agrupo para atrás, vuelvo con manos para adentro y codos para afuera, el que quiere la que quiere extendiendo, el que quiere la que quiere proyectado. Bajo y subo, bajo y subo, uno y subo, dos y subo, tomo aire y exhalo, cuatro y subo, cinco y subo, seis y subo, siete y subo, ocho y subo, nueve, subo, diez, subo. Y subo camino para atrás, me levanto suave y giro los hombros para relajar el tren superior. Uno, dos, tres, al revés. Uno, dos, tres, afloja. Lebra el suelo, nos sentamos nuevamente en la colchoneta con la alfazadita, dejamos las piernas en semiflexión, ponemos los brazos cruzados por delante y quedamos plegados. Y respirando normalmente, bajamos lentamente hasta apoyar el suelo lumbar en ocho segundos. Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, afloja. Se levantan como quieren, o con la contracción abdominal o ayudándose con las manos, cada uno elige. Y tratamos de bajar en diez. Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, aflojan. Se levantan de cualquier manera y tratamos de bajar en quince. Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, aflojan. Se levantan de cualquier manera y ahora, el que quiere o la que quiere baja en veinte, el que quiere o la que quiere en quince, en diez o en ocho. ¿Listos y listas? Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Vente, aflojan, apoyan la cabeza suave, si alguno tiene una almohadita la puede usar, flexionan las rodillas, relajan los brazos acostados del cuerpo, toman por detrás de las rodillas y mantienen el plegado cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aflojan, muy bien, se ponen boca abajo. Yo no voy a mover la colchoneta para no perder tiempo, ustedes pueden ubicar su frazado colchoneta como quieran. Y después, de cubito a membrano, o sea, boca abajo, cuerpo extendido, pierna también, sube. Brazo derecho, pierna izquierda, brazo izquierdo, pierna derecha. Uno, va, dos, va, tres, va, cuatro, va, cinco, va, seis, va, siete, va, ocho, va, nueve, va, diez, ahí nomás. Uno, va, dos, va, tres, va, cuatro, va, cinco, va, seis, va, siete, va, ocho, va, nueve, va, diez, ahí nomás. Manos al contra de las axilas, empujo suavemente, agrupo el tronco atrás, acercando las rodillas y me relajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aflojan. Recuerden que yo tengo la colchoneta mal ubicada de forma intencional, pero ustedes tienen que estar lo más cómodo posible. Vuelven de cubito a ventral, o sea, boca abajo, dejad los brazos arriba y hacen nado a lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y al revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aflojan, vuelven al costado, nuevamente tienden, se agrupan para atrás, dejan los dedos extendidos y unen los hombros rebotando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, plancha, cuerpo extendido, manos separadas, más ancho de los hombros pueden proyectar y con los codos para afuera, bajo y subo, tomo aire al bajar, exhalo al subir. Uno y arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, ocho, arriba, nueve, arriba, diez, arriba, voy atrás, me agrupo bien, me levanto lentamente, quedo arrodillado en el tronco derecho y de ahí, cruzo voy abajo, cruzo al medio, cruzo para atrás, uno, va, dos, medio, tres, para atrás, uno, va, dos, medio, tres, para atrás, uno, va, dos, medio, tres, para atrás, última vez, va, dos, medio, tres, para atrás, junto y separo, uno, va, dos, va, tres, va, cuatro, va, cinco y no más, y ahora, bien al frente, pequeña caída facial y rechazo, va, uno, rechazo, dos, rechazo, tres, rechazo, cuatro, rechazo, cinco, rechazo, me pongo de costado, pongo las manos arriba del trazado colcholeta, las piernas clarines y cada dos rebotes pelvianos, miramos un cambio de rodillas, va, uno, dos, cambio, tres, cambio, cuatro, cambio, cinco, cambio, seis, cambio, siete, cambio, ocho, cambio, nueve, cambio, diez, voy a cuclillas, me empujo con las manos y me levanto conducido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aflojo en el lugar y marcho, mientras marcho, me oxigeno profundamente, siguen marchando, igualmente tienen la agüita, y sin parar de marchar, o bajando un poco la intensidad para no chorrearse, toman agüita, recuerden las orbitos y siguen con la marcha, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, trotto girando, va, dos, tres, cuatro, cinco al otro lado, va, dos, tres, cuatro, cinco adelante, va, dos, tres, cuatro, cinco atrás, va, dos, tres, cuatro, cinco, aflojo en el lugar, quedo en el lugar, quedo en la posición, quedo en la posición, relajo todo el cuerpo, pongo las manos arriba de la cabeza, y muy suavemente, empujo cinco segundos para abajo, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aflojo, muy bien, Muy suave, con el brazo opuesto al lado contrario de la cabeza, lateral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, afloja. Lo mismo al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, afloja. Y al medio, última vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, afloja. Muy bien. Hacen una media circunducción, con la cabeza para un lado y luego para el otro. Tiene que ser placentero, no hay que forzar la parte cervical. Y ahora ponen un puño en el hombro y tiran para atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, aflojan, cambian de lado y lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, aflojan de la vez. Gira el hombro hacia adelante, gira el hombro hacia atrás, entrelazo los dedos y solo cinco segundos para adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aflojan. Ahora a 45 grados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aflojan. Y ahora directo para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aflojan. Muy bien. Pienas separadas. Seguimos en la rodillas. Toma los tobillos y la cabeza para adentro estirándolo en un pan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me levanto lentamente, junto a las piernas. Voy a un lateral tomándome cruzado y mantengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Levanto parcialmente, voy al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, levanto parcialmente y voy al centro tomando tobillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Flex en las rodillas. Subo lentamente. Aflojo en el lugar. Me apoyo en algún lugar o mueve la pared o llegamos cerca para estar estables. Flex en las piernas. Tiramos cuáles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aflojan. Cambian de lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aflojo. Cerca de un lugar por las dudas que pierden el equilibrio. Si es necesario, me apoyo. Y bajo lentamente con las piernas cruzadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aflojan. Cambian de lado. Y lo mismo. Bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me apoyo en la superficie que tenga cerca para estar estable y estiro gemelos de la pierna retrasada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aflojan. Cambian de pierna y lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.